¡Hola! ¡Viva la Tierra paramilitar! ¡Es los paracos! ¡Hola! ¡Muy bien, cuando joda! ¡Estamos en Estrella! ¡Me hace acordar a Fea! ¡A San Ángel! ¡Con mi tierra! ¡Que lleva! ¡Aquí también hay pará! ¡Por supuesto! ¡Que yo me guarde de tiempo! ¡La gente que yo quiero! ¡Tengo dos apordioneros! ¡Con el mismo sentimiento! ¡Ay, vaya del malto bonito! ¡Yo soy un hombre sincero! ¡Y el hermano que más quiero siempre ha sido en mí y en mí! ¡Yo no sé lo que me pasa! ¡Yo no sé lo que me pasa! ¡Que quiero cantar bonito! ¡Delante de esta muchacha! ¡Y al pobre de Villarito! ¡En una forma segura! ¡En una forma segura! ¡Escuche que se los digo! ¡Que al frente yo tengo una! ¡Que se quiere ir conmigo! ¡Eso me la llevo yo! ¡Eso me la llevo yo! ¡Con ese cuerpo bonito! ¡Y se le digo que no! ¡No me llamo en mí de allí! ¡Con un cariño sincero! ¡Con un cariño sincero! ¡Con un cariño sincero! ¡En una forma segura! ¡Como Poncho está tan viejo! ¡No se va a llevar ninguno! ¡A ver! 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 ¡ Por eso me llamo Poncho